¿Cómo te imaginas que es el público que está afuera hoy? No, es variopinto, hay de todo, hay gente de San Isidro que está en el mismo... No digo en este hotel que dentro de todo no es suntuario, pero cuando vamos a Salta o a otro lado, estamos en hoteles suntuarios. Bueno, yo me vi obligado a tomar Lear Jets, por más que son gastos que no me gusta hacer, pero porque de pronto en el mismo avión, la última vez que había viajado en avión, por más que había primera todavía, porque en un momento lo suspendieron, y bueno, ahí ya era imposible. Pero todavía íbamos, me acuerdo Facundo Arana y yo en primera. Tenía que ir a Salta, a Jujuy, a ser... Quiero ser Facundo. Entonces me iba a ser el unipersonal. Sí. Y entonces cuando llego al avión, eran como hooligans que se iban a subir al avión, y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y estaban todo... Y toda la fila, en todo el aeroparque. Y todo el avión, toda la gente que se iba en ese avión a Jujuy, estaban yendo al recital del Indio Solari en Salta. ¿Te tocaron tu avión? Sí. Entonces me siento y digo, ¿qué pasa? Y todo el avión iba y eran todos, 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 hasta los pilotos iban al recital de Gómez. Bueno, me siento y me habían sentado en el cosito de adelante. La producción me había dejado de ir adelante, entonces me siento ahí. Y estoy sentado y nadie adelante. Ni siquiera los que... Sí, le cierran la cortinita. Ya. Cierran la cortinita, cierran la cortinita, empiezan a pasar solo, ¿eh? Empiezan a pasar el anuncio, bueno, y ahora... El Indio Solari, obvio. Espectacular. El Indio Solari, el lado tuyo. En la otra ventanilla. Wow. Solos. Con un señor que él venía. Entonces miro así, miro cámara, y hago el boludo. Miró cámara. Cará, todo el avión iba a ver el chabón, pero no sabían porque lo hacen estar último, porque si no, se arma un quilombo barba. Claro, imagínate. Y las azafatas habían dicho específicamente que nadie pasara al baño de adelante porque tenían el baño de atrás para ir, o sea, lo habían dicho, lo habían dicho. Sí, sí. Entonces miro así, mira, cabeceo, cabeceo. Oh, Dios mío. Me quedo ahí y de golpe, alguien no escuchó a la azafata, abre la cortina. ¡No! ¡No! ¡Pasa al baño! ¡Pasa al baño! Por favor, vos te la mamá me imaginas. En un avión, 10.000 metros de altura, que este pibe no se dé cuenta. ¡Claro! ¡Vamos al corte! ¿Qué pasó? Vuelve y yo cuando miro veo. Y vuelve y veo que hace... ¡Tuc, tac, tac, tac! ¡No! Lo vio. Y sigue. Y yo digo... ¡Cagaba! ¡Cagaba! ¿Viste la película de la de Brad Pitt? La que están en el avión y se empiezan a escuchar... ¡No, no, no! Y después de entrar en una cortina, el chico... ¡Uuuh! Saltaban arriba del avión. Vienen a la azafata y me dice... Y entonces empezaron... ¿No puede crear un avión, señor? Claro. Y venía la azafata y me dice... ¿Cómo podemos hacer? Y le digo... Bueno, que vayan pasando de a dos a sacarme una foto. Y viene... Y la azafata aparece... ¡Juah! Abre la puerta hacia la foto y dice... ¡No, no, no, no! ¡Para ahí! ¡No, no, no, no! ¡Pago, pago! Pero pará... Cuando vos en el avión tenés a toda la gente sentada... ¡No, no, no! Todos de golpe se paran porque quieren ir a... ¡No, es un problema! Olvidá tu problema. El avión hace así. Bueno. No, 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 no. Eso dramático. Sí, pero acá la anécdota. Independientemente de cómo hicieron todas esas... Toda la tripulación del avión que estuviera... Para parar a la gente. Increíble. Para pararnos... 250 personas. Sin retar a nadie, ¿eh? Sin retar a nadie. Les explicaron. Bien, tranquilos. Lo miraron al chabón y este señor hizo algo que yo no me voy a olvidar nunca. Se hizo cargo de quién era, se hizo cargo de qué estaba haciendo ahí y atendió a todo el avión de punta a punta. Y se habla mucho de la fobia que él puede tener. ¿Sabés qué? Yo lo vi. Estaba sentado ahí. ¿Sabés quién era el fotógrafo? Vos. Vos. Y le daba la cámara a Facundo Arana para que me sacara. Y este Facundo Arana es como un angelito, un pan de Dios. Sacó como dos mil fotos, no sé, todo el pasaje. Y nadie le preguntó nada a él. Ni un carajo. Yo le agradecí, le digo, flaco, le digo, la verdad sos un... Una paciencia infinita. Y quiero decir algo, porque uno dice, es mentira, lo es Facundo, es mentira. El documental del indio Solari, el indio lo cuenta. ¿En serio? Cuenta esta historia. ¿Y yo no lo conté? ¿No lo conté? ¿Y yo no lo conté? ¿250 fotos. Y yo lo hice de fotógrafo. ¿Qué es? ¿Te sacaba la foto? Sí, sí. Ah, vos te tenías. Claro, agarraba el celular. Me dio los celulares y la máquina de fotos y le sacaba fotos. Y así fue que... ¿Y algún ricotero sacó una foto con Arana? Una me pidió una foto. ¿Es lo que nos decende? No, 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 no.